Hola, hola, así continuamos con otro video más y decirle a los amigos suscriptores que no se lo pierdan porque vamos a jugar un pelito. Muy bonito. Y muy lindo. Y muy qué? Y muy precioso. Y muy precioso. Y muy precioso. Bueno pues, muy pipiris. Muy pipiris mal. Bueno pues, vamos a comenzar este juego. El juego se llama La Papa se quema. La papa se quema y el que quema. Papu, papu. Vamos a hacer una ruedita. Papu, una ruedita. Una ruedita. Papu, te quema la papa. Va a hacer una rueda. Y el que se queme va a pasar agua. Papu, 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 papu. Papu, papu tío Lolo. Le va a quedar la papa si no le ponen las pilas. La papa se quema la quema. No, no, no. Así. Ustedes. No muy pura gata. Va pues. Dale, dale, dale. Miren pues. El que, el que, el que. Digamos que va así. Vamos, vamos, vamos. Abren las manos. Abren las manos. Abren las manos. La papa se, si va a dar la piedrita así. La papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, la papa se quema. Y le queda la tía tita y dice, la papa se quema. Y se dice, se quemó. Ella va a pasar a bailar. Papu. Papu. Yo le voy, yo se la voy a dar y voy a estar viendo para otro lado. Papu. Pero que canten una canción. No. El que le toque la penitencia va a bailar. El que le toque la penitencia va a cantar y va a bailar. No, primero alguien va a cantar y el otro va a bailar. Papu, pues pongan. La papa se quema, la papa se quema. Papu, papu. Papu, yo le voy a poner. La papa se quema, la papa se quema. Pásenla. La papa se quema, la papa se quema, la papa se quema. La papa se quema. Dale, dale, dale. Ahí es su. Rápido, Marta. Pássela. Pássela, rápido. Papu, pues ponganla. Papu, pues ponganla. Papu, pues ponganla. Uff. 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 Pássela, deep. Lento, lento, para arriba. No, cualquier. Pássela, la uno de los? Pássela, un tapito. Pássela. Pássela, un tapito. Pássela, un tapito para mí. Questa apretura, uno de los? Pássela. ya compió la penitencia planchado como se siente de haber perdido el juego, porque ahorita usted perdió y como va a seguir jugando tiene que poner las un, dos, tres va pues se quema la papa 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 a la muerte espérale, pues la vamos a cantar otra no, yo voy a cantar cual va a cantar o si no, cántela animal rastrero no, esa, esa, esa no me la puedo a lo que le pueda, cántela comió un bicho mal animal rastrero no me puedo, solo allí me la puedo algo otro que se pueda solo dura vale, sigue pues sigue pues va pues la papa se quema pásale, pásale La papa se quema, 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 la La papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, ¿se quema? Tiene que bailar, pero mero, mero. ¿Cuál va a bailar? Las chicas. ¿Cuál? No, ahorita él está en la penitencia. Haceme el capirucho. Va, papa. Serrucho, 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 serrucho. No, pero tiene que moverse, papa. Serrucho, 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 hacerme el capirucho. Oye, dale otra. Serrucho, 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 hacerme el capirucho. Serrucho, serrucho, hacerme el capirucho. Va, ya cumplió la penitencia. Vamos, continuamos, papa. Le tiene que tocar a la ardilla. Él no ha pasado. Va, papa. Va, papa. Dale, ya. Va, papa, va, papa. Un, dos, tres, cuatro. La papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, la papa se quema. Y ahora que les va a cantarles una empejita y una canción, porque ya bailó. Un ratín mundo, animal rastrero, culabra y otra. Otra. Otra, 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 una de Pedrito. Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta, mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud, pero ni cuentas se han dado, que a la escuela han regresado, la de la mochila azul, mi salón está de fiesta, hoy saqué un día en mi historia, y me aprendí de memoria mi clase diaria de inglés, su identificación, estos tres quintos dos millones me miraron otra vez. ¡Órale! ¡Gracias, gracias! ¿Quién quiere ver bailar a David? Yo, 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 yo Le vamos a preguntar al tío Lolo, tío Lolo, ¿qué quiere que haga David de penitencia? Quiero que baile la cheque. No, que baile la cheque, que baile la cheque, que baile la cheque, que baile la cheque, que baile la cheque. Va pa. La respuesta de tres. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Voy a cantar mejor, voy a cantar mejor. Dale pa, dale pa. Chaki, chaki, baile la cheque. Chaki, 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 no lo va a poder. Chaki, chaki, chaki. De rodillas te pido, te ruego y te digo. Que regreses conmigo, que no te he olvidado. Me hacen falta tus manos, tu cuerpo, tu boca, por volverte a besar. De rodillas te pido, te ruego y te digo. Que regreses conmigo, que no te he olvidado. Me hacen falta tu cuerpo, tus besos, tus manos, por volverte a besar. De rodillas te pido. Ahí está, órale. Ahí estamos. Siéntense. 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 Tío Lolo, y ahora no va a hacer magia usted. Abre la cara, abre. Para que te hablas, quiero que se hable y veas que en la unica ya. Va. Pero necesitamos este, un muñeco de oreja. Hombre, yo te quiero decir una punga, es demasiado. Este, este. ¿Y la papa? ¿Viste? Vaya, así se la vamos a poner. Sí se la vamos a poner o si no así. Habla, calabra, pata, diga, habla, quiero que sal se le traje en la cabeza. ¡Vaya! ¿O otra cosa? Hoy yo, digo, quiero ver, hago un arte del mar, quiero que Tony le meta en un salpón y me bota. ¡Vaya! ¡No, que se cumpla! ¡Abra, calabra, pata de labra! ¡No que David y Tony desaparezcan ya! ¡Quítase el bol! ¡Vete! Tiene magia. ¡Desaparecieron! Cántele una cancioncita No puedo Bien ¿Bailar? No, una canción, cántele No puedo ¿Por qué? Que no Pero quiero que alguien me acompañe a bailar David No, porque eso va a ser más adelante Ahorita vamos a cortar el video De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Me hacen falta tus manos, tus besos, tu cuerpo Por volverte a besar De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Me hacen falta tus besos, tu cuerpo, tu cara Por volverte a besar De rodillas te pido Vamos a preguntarle a tío Lolo, usted puede contar Sí, puede contar ¿Quieres ver? Cuente pues Cuente hasta Hasta donde pueda Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, nueve Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve Bueno, vamos a finalizar con el video Aquí están los niños aprendiendo a contar El botonito Bueno, va pues Bueno pues amigos suscriptores Esperamos que les haya gustado este video Aquí estábamos jugando con los Con la racilla pequeña Y decirles que no se pierdan el otro video Porque va a estar muy interesante Hasta el próximo Hasta el próximo Hasta el próximo